hola el día de hoy les muestro cómo tejer este suéter con punto entrelazado en realidad es muy fácil vamos a tejer dos partes delanteras para poder hacer estas disminuciones y dos rectángulos para las mangas y un rectángulo grande para la espalda la combinación de colores que nos permite este punto es muy bonita como pueden ver yo tengo color base que es el azul marino utilicé 400 gramos de este estambre marca peluche y que se recomienda tejer con agujas del número 6 en las mangas puse un adorno como pueden ver con cuadros de color y también algunos cuadros en las orillas y pues la espalda tiene un patrón diferente al frente porque no tiene el color rosa así que las combinaciones que pueden hacer son múltiples y la forma de tejer es muy sencilla el cuello nos queda de esta manera perfectamente formado el cuello en v y pues realizamos una costura central para unir esas esas dos delanteras yo les hice una encuesta por instagram y por youtube para saber si querían que lo dejáramos abierto o cerrado al final en youtube ganó que dejamos un suéter abierto y en instagram un suéter cerrado por lo que decidí hacerlo así ya que el suéter abierto pues ya lo tenemos formado en realidad cuando tenemos las dos delanteras y para hacer el suéter cerrado necesitamos el paso adicional de unir estas dos partes y hacer el cuello tejiendo con agujas circulares y el elástico de la cintura los invito a que intenten hacerlo y que hagan sus propias combinaciones si les gusta cómo queda por favor denle like al vídeo y compártanlo no olviden suscribirse para no perderse los próximos proyectos y revisar la cajita de información en la que ya tenemos un listado muy grande de prendas terminadas que también pueden servirles de inspiración para comenzar la explicación del punto entrelazado tengo aquí 24 puntos van a ser 8 puntos por cada uno de estos triángulos el primer paso para crear un rectángulo de punto entrelazado que es lo que vamos a necesitar para las mangas la espalda y la delantera es crear estos rectángulos por ejemplo aquí tengo una delantera en donde en mi inicio son cuatro triángulos y aquí vamos haciendo disminuciones para que quede el cuello en forma de v hacer estos triángulos es fácil necesitamos montar los puntos múltiplos de 8 aquí les digo tengo 24 y vamos a tejer dos puntos al revés este tejido se empieza al revés damos la vuelta el tejido y ahora tejemos esos dos puntos al derecho nuevamente damos la vuelta y este punto primero también se teje al revés 2 y ahora tejemos 3 al revés damos la vuelta tejemos 3 al derecho nuevamente damos la vuelta y ahora tejemos 1 2 3 4 y así vamos dando la vuelta hasta tejer 8 puntos aquí ya teje los 8 de este triángulo 17 agregó el octavo y del lado del revés volvemos a empezar con dos puntos al revés damos la vuelta tejemos dos puntos al derecho y vamos dando la vuelta hasta tener 8 puntos en este triángulo y terminar del lado del revés una vez que ya terminamos los triángulos que necesitamos cortamos el hilo más grande y en este hacemos un nudo con el siguiente color el paso que vamos a aprender ahora es a tejer las hileras donde tenemos un triángulo en las esquinas ven este 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 todos esos pasos se repiten siempre para este para formar este triángulo vamos a tejer dos puntos al derecho ahora ya estamos del lado derecho del tejido damos la vuelta y los tejemos al revés los dos damos la vuelta y este es el paso que vamos a repetir del punto que tejimos antes lo vamos a levantar vamos a tejer 12 y el punto del color anterior con el punto del color azul ya nos quedan tres de este lado y cinco de este lado siempre debemos tener 8 al dar la vuelta al tejido vamos a tejer esos puntos del nuevo color al revés nuevamente levantamos punto tejemos los puntos del color y el último lo tejemos junto con el del color anterior los puntos al revés los tejemos como se presenta levantamos otra vez un punto lo tejemos al derecho tejemos todos estos puntos al derecho y el último con este color así que tenemos ocho puntos del nuevo color y ven se forma este triángulo en la orilla ahora vamos a levantar ocho puntos en la orilla izquierda de este triángulo 4 4 6 7 y 8 así y ya que levantamos estos ocho puntos en el triángulo damos la vuelta al tejido vamos a tejer estos ocho puntos del nuevo color al revés y cuando damos la vuelta lo que vamos a hacer ahora es tejer todos estos puntos normales como se presentan ya sin aumento ni nada solamente en los ocho puntos y el último con este color al revés como se presentan al derecho vamos tejiendo los puntos y siempre el último con este color cuando ya nos quedan cuatro puntos lo que les recomiendo es que en una vuelta disminuyen dos puntos juntos dos puntos del color anterior y uno de nuevo los tejen juntos damos la vuelta los puntos al revés se tejen como se presentan y nuevamente en la última vuelta vamos tejiendo los puntos como se presentan pero cuando nos quedan dos de un color los disminuimos juntos esto es para que no se vaya a tantas líneas este cuadrado y no nos quede como un rectángulo nuevamente sobre este triángulo vamos a montar puntos y hacer otro cuadrado con las mismas instrucciones que hicimos para este y regresamos para explicar cómo se hace el triángulo de la orilla izquierda una vez que terminamos este cuadro ustedes tienen que repetir esto en cada triangulito que tengan a lo ancho del tejido dependiendo de que están haciendo y cuando lleguen al triángulo final van a montar ocho puntos aquí en la orilla del triángulo y lo que ahora vamos a repetir para este triángulo es al inicio tejer dos puntos juntos al revés el resto tejerlos como se presentan simplemente tomen en cuenta que aquí les queden ocho porque son los de cuadros los puntos al derecho los tejemos como se presentan y al iniciar estos puntos al revés los tenemos juntos los dos primeros y vamos dando la vuelta para que se forme un triángulo de este lado siempre al revés dos puntos juntos eso es lo que va a hacer que se forme el triángulo y al derecho los puntos como se presentan así van tejiendo hasta llegar a un punto aquí cortan el hilo nuevamente enganchan el hilo del otro color y la explicación que vamos a hacer ahora es la que ya vimos para formar los cuadros aquí vamos a levantar siete puntos para que junto con este sean ocho como estamos del lado revés del tejido es importante tomarlos como si estuviéramos tejiendo puntos al revés 5 6 7 y 8 así como puntos al revés damos la vuelta al tejido del lado de derecho vamos a que los ocho puntos como se presentan y siempre del lado del revés vamos a disminuir el punto del color anterior el punto del color anterior y ya se enredaron un poco las agujas pero recuerden que también lo pueden hacer con agujas rectas en los puntos al revés los dejo todos pero cuando llego al punto del otro color tejemos un punto del color nuevo y un punto del color anterior al revés los puntos al derecho como se presentan y al revés siempre se va a repetir los puntos como se presentan y el punto del color y el punto del color con el color nuevo juntos esto lo vamos a repetir toda la hilera es decir aquí vamos a hacer un cuadro aquí otro y aquí otro aquí ya expliqué que tendríamos que hacer los tres cuadrados que serían estos como pueden ver aquí la hilera termina con cuadrados completos después nos tocaría hacer una hilera que inicie con triángulos y termine con triángulos como ya explicamos y para cerrar el tejido aquí tengo hasta hasta la parte de aquí arriba pueden ver que se cierra en la en la hilera en la que nos tocan los cuadrados completos para no tener que hacer otra hilera completa voy a explicarles en esta cómo se cerraría vamos a montar los puntos en la parte izquierda del cuadro anterior al derecho se tejen normal y cuando vamos por la parte por la parte revés del tejido vamos a tejer los dos primeros puntos juntos el resto de puntos como se presentan recuerden esto siempre va a ser cuando las disminuciones nos tocan al revés y el punto del color nuevo con el punto del color anterior los tejemos juntos ahora del lado derecho del tejido pues solamente vamos tejiendo los puntos como se presentan y del lado del revés recuerden dos puntos juntos ya en la parte de cerrar el tejido dos puntos juntos al revés el resto de los puntos como se presentan y el punto del color nuevo con el punto del color anterior los tejemos juntos así nos deben de quedar los triángulos cuando cerramos el tejido esto fue para evitar tener que hacer otra hilera de color claro y otra hilera de recta de cuadros y poderles explicar el cierre de una vez de todas formas si ustedes tienen alguna duda en el canal hay un vídeo completo explicando el punto entrelazado con esta muestra aquí ya vimos que se crean primero los triángulos las hileras de este color claro son las que tienen los triángulos en los costados las hileras de verde con los cuadros completos se repiten y después explicamos estos triángulos de la parte superior que como ven siempre tienen que coincidir cuando arriba cuando abajo tenemos estos cuadros completos que es lo que hicimos aquí una vez que ustedes ya midieron los rectángulos que van a necesitar para las delanteras van a hacer las disminuciones en el cuello para que las que les queden de como forma de v si no quisieran hacer disminuciones pueden tejer así rectángulos digamos que terminen igual en triángulo aquí y triángulo en la base y así las pueden unir pero si quieren que tenga esta esta forma del cuello lo que vamos a hacer es ir tejiendo y por ejemplo aquí ya este triángulo este color perdón la base que tiene esta este tejido es que todos los que son en color oscuro son los cuadros completos ven y todos los que se van combinando colores ladrillo rosa y rojo es la misma forma de tejer haciendo triángulos en la orilla así entonces cuando llegué a un a una hilera en donde tejí cuadros completos en la siguiente hilera ya no hice los aumentos aquí para crear el triángulo de la orilla ya solamente tejí el cuadro que seguía bien y vamos tejiendo así el triángulo de esta orilla así lo hacemos y ahora para cuando el tejido viene del revés dejemos los cuadros completos hasta aquí ya no vamos a levantar puntos aquí para tejer otro cuadrado ya solamente hasta aquí cerramos damos la vuelta y de este lado nos tocaría igualmente levantar puntos aquí para tejer un triángulo aquí pero no lo hacemos cerramos los puntos para ubicar nuestra aguja de este lado y empezamos a montar los puntos aquí para tejer este cuadro otro cuadro y cerramos con un triángulo y aquí nuevamente o sea el chiste es pues ir dejando esta figura de cuadros completos ven ya de este lado no vamos levantando estos triángulos vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es aquí estoy haciendo la delantera del lado derecho por lo tanto lo que lo que estoy tejiendo ahora es la parte de triángulos ven ya tejí mi triángulo inicial y ahora como ven ustedes el tejido me tocaría levantar los puntos aquí para crear este triángulo pero es lo que lo que les digo que ya no vamos a hacer no vamos a levantar este triángulo simplemente estos puntos que tenemos los vamos a cerrar pasando un punto sin tejer y el siguiente lo tejemos y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima tejemos al revés y pasamos por encima de esta forma vamos cerrando todos estos puntos así y cuando ya solamente nos quede un punto aquí ahora sí vamos a cortar el hilo aquí solamente nos queda un punto y ahora el tejido tiene que ir por la parte del revés porque recuerden que aquí en donde estoy tejiendo con azul marino es todo lo que va en la parte del revés los cuadros completos este lo enganchó hacemos este nudo y aquí ya levantamos los puntos que los ocho puntos que vamos a matar con estos en esta orilla los ocho puntos con estos y en esta orilla ocho puntos con estos o sea estos cuadros completos ya se van a tejer aquí arriba sin ninguna complicación aquí nuevamente pueden ver que ya tejí en la parte del triángulo y dos cuadrados y como esta es la disminución del cuello que debo seguir no debo levantar otros puntos para que tejer un triángulo sino que hacemos lo mismo que con el color rojo estos puntos se cierran pasando un punto sin tejer tejemos el siguiente y el punto que pasamos lo ponemos por encima todo este cierre lo estoy tejiendo al revés y ya por la parte revés del tejido lo único que tendría que seguir haciendo es levantar los puntos aquí para tejer un cuadro y los puntos aquí para otro cuadro como pueden ver aquí dos cuadros eso es un poco como se tienen que hacer las disminuciones como pueden ver aquí quedan los cierres de puntos en estas cadenitas y del lado izquierdo los cierres de puntos los hacemos en los cuadros completos estos para subir el punto hasta acá y solamente tejer estos cuadros ya no tejer triángulos así ya logramos la forma del cuello en V para construir el suéter ustedes deben tejer dos delanteras esta es la izquierda en donde pueden ver que las disminuciones son de este lado la delantera derecha aquí tenemos las disminuciones la espalda déjenme pontear esto la espalda la tenemos aquí y las mangas bueno en este caso esta manga ya está armada pero la manga simplemente es crear un rectángulo similar como venimos tejiendo la espalda y la delantera solamente tiene un truco aquí para que esta parte se haga un poco más chica primero les voy a dar las medidas que utilicé para este suéter bien para las delanteras estoy utilizando partiendo de cuatro triángulos de ocho cuadros y eso lo tejemos hasta llegar a esta hilera en donde empezamos las disminuciones entonces cuadros completos tenemos este rosa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y eso nos da una medida de 25 centímetros de ancho aquí y 50 centímetros de alto hasta la parte más alta del hombro esta parte del cuello ya no se cuenta sino desde aquí desde el hombro hasta la base son 50 centímetros que es esta delantera la de la parte derecha es igual empezamos con cuatro triángulos y tejemos estas hileras si ustedes quieren contar cuántas hileras son pues tienen que contar la base y después esta es una hilera sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así van contando siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y cerramos en este triángulo azul son 17 hileras en total y pues esta tiene las mismas medidas que ya dijimos para esta parte delantera izquierda la parte de la espalda ustedes solamente van a tejer un cuadrado para que sea muy sencillo así aquí utilicé siete triángulos no son no utilicé ocho porque ya serían muchos o sea solamente siete triángulos igual de ocho puntos aquí los vemos nada más lo voy a doblar así es a partir de este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y sobre esa base tejemos los mismos triángulos para arriba que en las delanteras en las delanteras derecha e izquierda y aquí en el hombro vamos a cerrar solamente con la delantera de un triángulo o sea todo lo demás va a quedar libre porque en las delanteras lo único con lo que terminamos es un triángulo entonces ese es el que unimos a la espalda pero con que ustedes tejan este cuadrado ya les va a quedar listo para unirlo a las delanteras yo como pueden ver aquí no utilicé el color rosa solamente utilicé los colores ladrillo y rojo que se unen si veo aquí una vuelta se unen con los colores de la delantera pero el que ya no tiene continuidad es el rosa así lo que tenemos que hacer es unir esta delantera como les digo termina en este triángulo ese triángulo lo unimos con el primer triángulo de la espalda aquí y es lo que hice de este lado así que primero uní la parte de la espalda con la delantera también lo uní de este lado y después aquí vamos a meter esta manga esta manga tejida para después coser el costado y ya nos queda cerrado de este lado este ya quedó y vamos a explicarlo de este otro lado les digo ustedes lo que tienen que tener listo ya también es la manga que las mangas se tejen igual estas las hice con 1,2,3,4,5,6 triángulos igual de 8 puntos y mide 40 centímetros esta base así mide 40 centímetros y el largo de la manga 43 antes de llegar al elástico aquí todavía falta el elástico 43 centímetros es lo que mide todo este largo lo que hice aquí es ir tejiendo como aprendimos la técnica de punto entrelazado y a la mitad de la manga en vez de que mis cuadros tengan 8 puntos como habíamos visto aquí solamente levanté 6 puntos en cada cuadro para que estos cuadritos sean más chiquitos y como pueden ver la manga tenga esa disminución porque necesitamos que la manga sea ancha en la parte en donde más se acerca al hombro y después como el brazo es más delgado de esta parte pues tenemos que hacer disminuciones por eso es que estos cuadritos ya solo son de 6 y terminamos de la misma forma que vimos la técnica con triángulos no se aprecia mucho pero son estos triángulos lo que vamos a hacer ahora es levantar los puntos para tejer elástico aquí esta manga que ya tengo terminada vean está así doblada es la misma manga que tenemos de este lado así 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 como pueden ver se nota la disminución y para que todavía tenga mayor disminución aquí solamente vamos a levantar 34 puntos así aquí aquí ya terminé pues la manga terminé de cerrar y me queda un punto aquí ese en vez de cerrarlo va a ser mi base para iniciar el resorte vamos a levantar 34 puntos recordemos que tenemos 6 cuadros y que cada uno tiene 6 puntos podemos podemos levantar más o menos 5 puntos por cada triángulo para que sea simétrico solamente vamos en la parte de la cadenita vamos haciendo como si te giéramos un punto derecho y así voy levantando los puntos aquí ya llevo 4 5 6 así tenemos que levantar 34 puntos para el resorte de esta forma nos evitamos tejer el resorte en con agujas circulares lo podemos tejer todo en recto y al momento de coser nos va a quedar este esta terminación aquí ya tejí por 12 hileras como pueden ver en resorte doble dos derechos dos revés para que quede un poquito más marcado si ponemos la manga así aquí se ve mucho mejor ven que esta parte ya queda más estrecha porque es la muñeca ya no necesitamos que sea un muy amplio para cerrar estos elásticos les recomiendo utilizar agujas más pequeñas en esta utilicé agujas del número 2 y medio y como pueden ver ya se tiene la forma de la manga con estas disminuciones y esta pequeña forma de globo en la muñeca ahora para unirlo al cuerpo primero ustedes tienen pues la espalda y en las delanteras como recordarán terminamos con un triángulo este triángulo de la delantera derecha lo van a coser al primero de la espalda para que les quede así y del lado izquierdo van a coser este triángulo al último triángulo de la espalda de esta forma ya que ustedes cosieron esas nada más estos triangulitos después van a coser la manga que es la que cosí aquí para eso vamos a explicar ponen el tejido del lado revés aquí pueden ver que son estas onditas cuando se tienen estas como v son del lado derecho y estas onditas son del lado revés así que del lado revés van a poner su tejido y justo en la mitad que es aquí donde se unió el triángulo delantera y el triángulo de la espalda pueden ver que se se ve la división esta es la mitad del hombro ahí vamos a poner la manga también por el lado revés para que estos triángulos coincidan 3 con 3 de la espalda y 3 triángulos con 3 de la delantera como pueden ver aquí recordarán que tenemos 6 triángulos para esta manga y como estos triángulos miden lo mismo va a ser muy fácil hacer que coincidan así así tenemos que hacer la unión de las dos mangas y una vez que ya unimos esto vamos a tener así así y esto esta manga ya va a estar unida aquí a estos tres triángulos así de esta forma por lo que lo único que nos quedará unir es los laterales que como pueden ver por los triángulos es muy fácil unirlos en este caso inclusive coinciden los colores solamente tenemos que unir estos 1 2 3 4 5 triángulos de la delantera a la espalda pero una vez que ya cosimos la manga y posteriormente unimos toda la manga también como es un tejido rectangular que estamos doblando por la mitad todos los triángulos este nos va a coincidir con este este con este y así se van a formar otros cuadritos con esas uniones de esta forma aquí pueden ver que ya tengo esta manga terminada o sea como les digo primero cosí la manga al cuerpo y ya que cosimos la manga al cuerpo ya podemos hacer esta unión que nos faltaba de la espalda al cuerpo así nos queda el suéter ya con las mangas a los costados vean todavía tengo los hilos de los nudos de uniones de color esos los podemos ocultar con un gancho o con aguja lanera y pues bueno como les comentaba yo he decidido hacer este suéter cerrado por lo que voy a unir estos triángulos centrales así y aquí voy a levantar los puntos para el elástico del cuello y los puntos para el elástico de la cintura una vez que esto está unido también lo pueden dejar abierto simplemente aquí en la orilla hacer un elástico pequeño en la caja de información les voy a dejar el link a este suéter que tejí utilizando trenzas como pueden ver también tiene el cuello en v y este suéter si es abierto así que aquí en la orilla levantamos un pequeño elástico y fuimos tejiendo alrededor del cuello eso es lo que tendríamos que hacer para este caso levantar un elástico si es que lo quieren dejar abierto y poner unos botones en estos en estos triángulos pero bueno como les digo lo vamos a cerrar para levantar el elástico de cuello aquí ya realicé la costura en la parte central tal vez no se ve tan limpio como un cuadro normal pero tampoco se nota mucho y esta costura nos permite diseñar la forma de cuello en v utilizando el punto entrelazado vamos a montar los puntos alrededor de la espalda y el cuello aquí ya tenía algunos y recuerden utilizar agujas de un número más pequeño estas son del número 2 y medio y para cada uno de estos triángulos vamos a montar 8 puntos los que son los que utilizamos para para cerrar siempre estos cuadros 8 puntos en cada triángulo y 8 puntos en estos cuadros y vamos a explicar cómo tejer el elástico del cuello ya terminé de montar todos los puntos alrededor del cuello recuerden que en estos cuadros vamos a montar 8 puntos en cada uno de estos cuadritos en este punto central puse uno adicional y lo marqué con este imperdible porque ese va a ser el centro de nuestro cuello ahora ya que vamos a iniciar la segunda vuelta podemos colocar un marcador para saber en dónde vamos a comenzar y empezamos a tejer en punto elástico ya sea doble o simple yo por ejemplo voy a tejer dos puntos al derecho dos puntos al revés dos puntos al derecho este va a ser mi elástico doble voy a tejer hasta llegar a este centro antes de llegar a este marcador central aquí ya vamos tejiendo en punto elástico doble dos puntos al revés un punto derecho y dos puntos antes de llegar al marcador central vamos a tejerlos juntos al derecho ahora este este punto del marcador central siempre lo vamos a tejer al derecho y los dos puntos siguientes vamos a pasar un punto sin tejer tejemos el siguiente al derecho y el punto que pasamos sin tejer lo ponemos por encima ahora la secuencia que yo tenía es otro punto derecho y dos puntos al revés y puedo seguir con mi secuencia dos puntos al derecho esos pasos los tenemos que repetir en todas las vueltas de derecho bueno como vamos a ir avanzando siempre al derecho para que se conserve el centro del cuello en v recuerden dos puntos antes del marcador juntos el punto central al derecho y los dos puntos siguientes en una disminución simple terminamos el cuello en v vean con las disminuciones como nos queda perfectamente formado levantamos los puntos de la cintura para tejer en elástico en este caso yo levanté diez puntos por cada triangulito y lo tejí con agujas de número tres y medio no lo tejí con agujas más chicas porque me di cuenta de que se podía reducir mucho entonces les recomiendo utilizar las agujas que emplearon para el resto del suéter y tejer dos puntos más por cada triángulo para que les quede un poco colgado así ya está terminado el suéter si les gustó por favor denle like al vídeo no se pierdan los próximos proyectos